Ooooooola muy buena gente, soy WorldBetXD chavales y un día más seguimos con Firmable22, un día más seguimos con la búsqueda del tesoro He visto o al menos he leído que muchos de vosotros os vais a tomar estas dos semanitas de relax, de vacaciones del juego No os ha molado esto de jugar, habéis tenido muchos fallos, matchmaking, bueno cosas que ya hablé en el vídeo anterior del viernes Entonces yo de momento me está yendo bastante bien así que vamos a ir recogiendo todas las recompensas Y de momento con el porcentaje que os dije de 68-70% de victorias para conseguir los jugadores de 95 yo voy por encima bien Pero que vamos a hacer hoy chicos, si el otro día os lo explique un poco rápido con texto Hoy vamos a usar las fotos de Nakata para comentaros los mismos combos Tanto la gente que compre el pase como para la gente free to play o la gente que quiera conseguir también a este jugador a lámpar Los tiempos de jugadores, cuantos días vamos a tardar en conseguir a Kinfema, toda la información pero de forma visual Pero antes comentaros que el martes, vale, el martes de la semana que viene está previsto que salgan los nuevos jugadores de gira de la liga Ya con media 95, estos son algunos de los que van a salir chicos Y hay cartas que yo creo que son interesantes de cara a la gente free to play, vale Este Ismael Sar, si habéis ojeado o habéis tenido el privilegio de poder ojear un poquito las stats Tiene stats bastante tochas, vale, sale un portero, sale este Marco Asensio que para la gente que tiene full Real Madrid Que hay muchísimos, lo podéis considerar, full PSG, full Chelsea, cartitas interesantes de 95 que os pueden Bueno, las podéis utilizar o incluso ganar algo de moneditas si tenéis puntos ahorrados Así que el martes estar preparados para hacerlo todo rápido Pero vamos ahora ya con los combos en imagen, con las imágenes de Nakata chicos que así lo entenderéis mucho mejor, vale Color rojo como siempre es free to play para la gente que no vaya a comprar el pase estelar Color rosa lila para toda esa gente que vaya a comprar el pase, vale O tenga que meter costes de FIFA Points o gemas, vale Todo esto como siempre está calculado sobre el 70% de victorias Que es el cálculo mínimo aproximado para llegar al camino y sacar al jugador de 95 Chicos, en este caso el combo sería de 33.800 puntos, vale Sacaríamos a Jamie Vardy o a Tomori, nos llevaríamos a Ferdinand del pase gratis A Nobel y a Kifera de los hitos gratis Y en este caso han metido aquí el SBC de Gareth Bale Pero bueno, eso es opcional si os lo queréis hacer o no os lo queréis hacer, vale Y el otro combo sería el de la gente que vaya a comprar el pase, vale Que serían 39.350 puntos, veis que como ya dije, luego hablaremos del pase Yo creo que no hay tanta diferencia o no hay tanto beneficio en comprar el pase o no en este evento Porque el combo sería Jamie Vardy, Tomori y aparte te llevarías a Roy Kim y a James, vale Que sería lo único extra, Nobel, Aki, Fema y Gareth Bale más todo lo que te llevas en el pase estelar, vale Los 1000 FIFA Points más las cositas extra, vale Aunque yo creo que este no es el máximo combo para toda esa gente que vaya a completar Mejor dicho, vaya a comprar el pase estelar, vale Hay un combo mejor que es el que os comenté en el vídeo del viernes Que lo puso Luis Schenz y que os voy a mostrar a continuación que cambiamos los jugadores de 95 Por intentar conseguir a un jugador de 96 Que sería el que estáis viendo a continuación, chicos En total 57.550 puntos para conseguir a Sterling o a Milner Nos llevaríamos las mismas recompensas más el Smith Row de la mesa redonda, vale Y para llegar aquí tendríamos que llegar en el camino de las hadas, chicos Al 16.2, al 8.2 y al 12.2 Ahora os enseñaré para que lo veáis en el mapa de puntos Y aquí, chicos, es lo que os decía El mapa de puntos tenemos que llegar a la intersección de todos los jugadores, vale Los de 89, vale Bueno, primero llegamos aquí que sacamos 50 puntos Bueno, 50 fichas estas de caballero Y luego llegamos a la intersección antes de conseguir los jugadores De 89 sacamos 100, en los de 91 sacamos 200, en los de 93 sacamos 400 En el 16.2 de los de 95 sacamos 600 para llegar al objetivo final que es llegar hasta aquí Al punto de intersección, 41.200 puntos para intentar sacar a Sterling o a Milner Y en la mesa redonda lo mismo, vale Tendremos que llegar hasta este punto para conseguir los 4.500 puntos de honor Y lo mismo para llegar a los 20.000, vale 3.600 y 2.800, vale Esto es, o sea, que tienes que llegar aquí para sacar al jugador Y para finalizar los combos que hablamos el otro día Era para toda esa gente que quisiera gastarse pasta de verdad para intentar conseguir este lámpar, vale Y esta sería la mejor opción, es hacer exactamente lo mismo de la mesa redonda Que os acabo de comentar, vale, los puntos 16.2, 8.2 Lo mismo para conseguir el jugador de 96, vale En este caso sacaríamos uno Nos llevamos todo lo demás Smith Rowe y James nos los llevaríamos también de 96, 94 y Lampard, vale Alrededor, pero incluso haciendo todo eso con el pase tal Tendríamos que gastar alrededor de 15.000 FIFA Points, vale Y tendríamos que comprar exactamente estos packs, los que ya os comenté Las dos primeras ofertas de Ghiblish, el megabandle este de Camelot El del evento de Rush y también luego comprar puntos extras, vale De los que valen 500 gemas o 200 FIFA Points Para, bueno, comprar los que necesitemos para, según las victorias que hemos conseguido Para llegar a conseguir los puntos necesarios y llegar al final del camino del jugador de 96 Como os comentaba antes, el SBC no implica o no necesitamos nada para el combo, vale Lo ha puesto ahí por la imagen por si lo queremos sacar, vale Esto es todo lo que nos piden los jugadores de Camelot, de la Liga de 93, de 90 de media 5 de más de 85 o más Y dos jugadores del Real Madrid de 80 o más No sé si alguien ya lo ha sacado o lo tiene y me quiere dejar sus impresiones de esta carta No tiene tampoco mala pinta para las stats que tiene Pero, bueno, no sé si es de las más interesantes o no Quiero esperar un poco que me llegue feedback de vosotros, de gente que lo haya sacado y probado ya en cara a cara Y ahora vamos con el tema del pase que os he comentado antes Yo sigo pensando, opinión personal, que es un pase que no te beneficia tanto como otros pases estelares de otros eventos anteriores Así que si no lo compráis yo creo que tampoco os va a afectar muchísimo, vale Si os sobra la pasta y queréis intentar conseguir el jugador de 96, pues adelante, vale Yo como creador de contenido, quizás si me va bien, quizás lo saco Porque estoy consiguiendo bastantes victorias y sacaría un jugador de 96 para sacar moneditas Y pues ir mejorando la media del equipo Pero bueno, chicos, no os preocupéis porque tanto la gente gratis como los que lo habéis comprado Yo creo que vais a llegar sin ningún tipo de problema al nivel 30, vale Recuerdo que dura mucho menos Y tan solo tenéis que jugar o un partido de... bueno, conseguir una victoria de cara a cara al día, vale O dos victorias de ataque enfrentado al día, vale Si queréis ir más rápido, pues como no tenéis límite para jugar partidos de ataque enfrentado cara a cara Pues ya sabéis que si le metéis caña llegaréis antes, vale 14 días, 5.800 créditos y en total lo bueno es conseguir unos 415 por día, vale Al final, fijaros que no es mucho Son en los 14 días jugar o conseguir 13 victorias de ataque enfrentado O 25 victorias de... perdón 13 victorias de cara a cara o 25 victorias de ataque enfrentado, vale 18 créditos por día Recordad también que las antorchas, chicos, las podéis guardar, vale De una semana a la otra, vale Lo digo porque yo las voy a guardar para abrirlas todas con vosotros en directo Y si sacamos algún jugador de estos de 97, 95, 94 Que se puedan vender rápido y bien, pues mucho mejor, vale No sé si con los U-Tots y Tots que habéis cambiado casi todos vuestros equipos Ahora mismo sacar uno de estos jugadores os sirva para meterlo en vuestros equipos Quizás pues Robertson, Tami Abraham, más Robertson que Tami Abraham Que sacamos comprando el pase, fijaros que la diferencia me sigue pareciendo bastante poca Para lo que vale el pase y las recompensas que te dan, vale Si queremos llegar aquí, pues ya veis que son bastantes gemitas Y si queréis comprobar los cálculos que estáis viendo por pantalla Pues que sepáis que las 2500 salen de aquí Del inicio diario, de las misiones diarias Obviamente las tenéis que hacer sí o sí todos los días Del pase gratis o en el caso del pase estelar 500 o 150, vale Y del camino, vale Cuando vais consiguiendo el camino Lo que os he dicho, los puntitos de los jugadores Que están marcados aquí 100, 200, 400, 600, vale Para los jugadores de 93, de 95 y de 96 Y lo mismo en el caso de los puntos de honor Los 34.000, ¿de dónde salen chicos? Pues del inicio diario De los partidos Obviamente aquí cuenta el porcentaje de victorias, vale El máximo serían 31.500 Yo de momento no he perdido ninguno 70% 29.400 60% 28.700 Si consiguesen la mitad de los partidos por día Serían 28.000 Y el mínimo, mínimo, mínimo chicos Ya sabéis que aquí lo interesante es llegar A 5 victorias por día Porque es, digamos, la máxima recompensa que se consigue Y el mínimo serían 3.500, vale Luego, de lo que se puede conseguir Del hito semanal son 1.000 De todo el camino este de la mesa redonda Y del pase gratis o pase comprado Pues los demás puntos Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Yo creo que así lo habéis entendido muchísimo mejor Yo me quedo aquí canjeando los puntos de honor Y vendiendo cositas que ya he vendido a casillas Ya he vendido las cartas que nos quedaban por ahí Que valían algo, vale Todo, etcétera, etcétera Y ya tenemos otra vez 80 millones, vale Ahora tan solo nos queda subir rangos a los jugadores Y a ver si podemos subir a 117 118 Lo veo más complicado Pero mínimo 117 Y seguiré avanzando también en las ligas, vale Por las ligas Ahora que hemos vuelto a empezar Chicos, ya sabéis que es importante Conseguir las fichas semanales De traspaso de rangos Porque son necesarias Y más ahora con U-Tots y Tots Que aún la peña sigue fichando Espero que os haya ayudado Como siempre Dejadme un buen like Y suscribíos al canal Si aún no lo estáis Un saludito a todos Chao, chao